¡Hola! ¿Cómo están? Tu primera impresión fue espantosa, ¿cierto? A veces pasa. Fue el año 2019 que en Las Condes se inauguró un museo de cera. Una idea genial, pero donde la primera impresión no resultó como algunos imaginaron. Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo seré franco con usted. En ese museo de cera había varias figuras. De cera, claro. Algunos como Bernardo Higgins, de quien no tenemos cómo decir No, sus pómulos no eran así, su mentón no tienen nada que ver. Porque no lo conocimos. Pero había otras figuras de cera de personas que sí conocemos. Como Cramer, por ejemplo. Estefan Cramer. Que quedó muy parecido al original. En la pera, la sonrisa, la nariz, la mirada, hasta las cejas. Pero de ahí para arriba, lo puedes googler, hay fotos. La frente quedó desproporcionada. Era casi físicamente inhumana esa frente. Entonces, ¿cuál fue la primera impresión de la gente? Está un poco frente, ¿no? Soy yo, esperame un poquito. Los cráneos son demasiado grandes. Cramer parece un extraterrestre. Eso dejó lo que llamamos la primera impresión. O en versión cantada. Eso pudo haber servido. Pudo haber sido perfecto. Pero, ya ves, no resultó. No, la primera impresión como que no resultó. Y es bien importante. Porque uno se la forma en los primeros 7 segundos cuando conoce algo nuevo. La primera impresión es una fase básica de análisis de nuestro cerebro. Que aunque no queramos, él igual la ejecuta. Porque es herencia primitiva. Muy primitiva, quizás. De cuando el ser humano tenía que actuar rápido y no podía tomar malas decisiones. Porque de eso dependía seguir vivo, básicamente. Frente a algún animal, por ejemplo. Era como... Se me apareció un oso. Siete segundos. Eso tenías. Ahí había que sopesar y decidir qué hacer. O, en siete segundos, había que caerle bien y convencer a ese oso de que no te comiera. ¿Y cómo? Dándole una buena primera impresión. Que según la psicología, uno se forma ineludiblemente en esos primeros siete segundos. Es un tiempo breve, suena complejo. Mi recomendación, por lo tanto, es evitar esos siete primeros segundos. Te pongo un ejemplo. Tienes que ir a saludar a un nuevo jefe que está en su oficina. Entonces, te acercas a la puerta, pero donde él todavía no te pueda ver. Y dices, voy a entrar ahora. Y empiezas a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando llegues a los siete segundos, recién ahí entras. ¡Hola! Así tu jefe ya no va a disponer de esos siete segundos de la primera impresión. Ahora, yo he revisado bibliografía del tema, y lo sé, sí. Mi idea entra en contraposición con la gran mayoría de los autores, si no todos, para quienes los siete segundos se contarían desde que entras a la oficina de tu jefe. Y como esos autores y yo no nos vamos a poner de acuerdo, bueno, no hay problema, seguiremos otros caminos. Pero lo que todos tenemos claro, y coincido con los autores, es que los primeros siete segundos son cruciales en la primera impresión. En el Museo de Cera que hizo la Municipalidad de las Condes, por ejemplo, cuando se inauguró, la primera impresión que tuvo el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle al ver su figura, fue bastante positiva. Yo me encuentro bien. Aquí le asuntaron mucho. Y es que quedó realista. Quizás extremadamente realista. Me comentaba un padre y su hijo ese 2019. ¿Tu hijo le dio miedo al presidente Frei? Es que la mirada es como muy seria. ¿Qué pensaste o qué sentiste? Que era el real. Me dio miedo. Y le dio miedo. Le causó impacto, que es la primera impresión y que es muy marcadora. Cuando estás conociendo a una chiquilla, por ejemplo, esa primera impresión al suegro, al papá de ella, tiene que ser de impacto. Yo siempre recomiendo a los periodistas, como yo, a los practicantes, de repente a los más jóvenes, que cuando vayan por primera vez a la casa de su polola y saluden al papá, le digan, hola. Hola, les va a decir, qué sé yo. Y les va a preguntar, ¿a qué te dedicas? Y ahí que le digan, soy periodoncista. Y entra ahí. Va a quedar dichoso. Un periodoncista es un odontólogo especializado en el tratamiento de la integridad del hueso de la mandíbula y la salud orante. Con esa primera impresión lo tenía en el bolsillo. Y cuando después, almorzando, desarrolles tu historia, salgan un par de anécdotas y de acache que eres periodista, no se va a atrever a decir, ah, pero yo escuché periodoncista, porque quedaría como un idiota. Y claro, ahí ya saber que en realidad eras periodista lo va a desanimar. Pero la primera impresión ya la vas a tener ganada. Y fue positiva. Punto para ti. Por eso es importante la primera impresión visual y auditiva también, ¿eh? Porque a veces uno puede quedar como un sopenco cuando la primera impresión que te genera una palabra no es la correcta. Me pasó alguna vez, estando yo en la universidad. En una clase, una compañera, una mujer con muchísimo más mundo que yo, de repente empezó a comentar sobre los pensamientos de un autor que se llamaba Einstein. Y eran cosas heavy. Entonces varios dijimos, oye, que la rajese de Einstein. Y yo le comenté a ella después de la clase, oye, qué buena. ¿Cómo es el nombre completo del autor de Einstein para buscarlo? Porque veo que es medio desconocido. Y ella abrió los ojos, como sorprendida, y me dijo, es Einstein. Albert Einstein. Y claro, yo lo conocía como Einstein. Así que desde ese día estoy esperando que aparezca alguien, porque nunca me volvió a pasar, pero estoy esperando que aparezca alguien y diga algo de Einstein para meterme ahí y decirle, ah, el de la relatividad. Porque aprendí. Luego de una muy mala primera impresión auditiva que tuve, aprendí y ahora entiendo su nombre en alemán. Es fundamental la primera impresión. Mira, busqué un listado de 5 consejos para dejar una buena primera impresión. Y encontré varios. En realidad en internet hay muchos. Pero me quedé con un listado de la revista Forbes. ¿Me dio confianza? Si esa revista es capaz de entregarme el detalle de quiénes son las 2668 personas más multimillonarias de todo el planeta, no creo que se vayan a equivocar buscando 5 consejos cagones de cómo provocar una buena primera impresión. Así que te los leeré. Vístete bien, dice. Sé puntual. Sé empático. Controla el tono de voz y mantén contacto visual. Yo haría solo un matiz. Y agregaría que tu cara nunca pierda los estribos. Manténla serena. Ojalá una leve sonrisa, que es difícil. A veces pasa algo que hace que nuestra mirada se desconcierte. Se expanda. Levantamos las cejas. Entreabrimos la boca. Así como... Nos vemos muy mal. Hagamos un pequeño ejercicio. Tomemos algo. Un evento. Alguna cosa. Que todo el mundo conozca. Titanic, por ejemplo. La película. Es muy famosa la película. E incluso si no la has visto, tenés que cachar la escena de Leonardo DiCaprio en la prueba del barco parado atrás de Kate Winslet. Tomando sus brazos extendidos y haciendo una cosa que... Popularmente se conoce como hacer un Titanic. Si uno toma esa escena y va a la calle, la gente la conoce. En general, sobre todo gente de más edad, tiene que haber visto la película. ¿Vieron la película Titanic? No. Es que no somos de cine. Ah, bueno. Pero en la televisión sí. El problema de columna, entonces sentada le duele. Y hay gente que no ha ido al cine, es verdad. Pero en la tele también la han mostrado. TVN, de hecho, la ha exhibido casi tantas veces como multimillonarios registra el ranking de Forbes. Entonces, en general, la gente ubica esa escena. Y les gusta también replicarla. Está Leonardo DiCaprio con la mina flotando en el océano. Ahí está, muy bien. Están recibiendo el viento ustedes. Aquí no hay barreras de clase social, no sé. ¿Sienten la brisa? La sienten ahí totalmente. Y ahí hacemos el ejercicio del que te quería hablar. Nos estamos riendo, ellos están medio abrazados, ejecutando el famoso Titanic de DiCaprio. Pero ocurre que en ese barco, al hundirse en 1912, resultaron alrededor de 1500 personas muertas. Entonces, le pregunto sobre eso a una pareja, cuando mejor lo están pasando, haciendo el Titanic. ¿Y qué es lo que se genera? Tú no vas a ver las caras. Pero te cuento que su mirada se desconcierta, se expande, levantan las cejas y entreabren la boca así como... Aunque en un silencio penetrante. La escena es bonita. Sí, es bonita. De hecho, es una escena muy icónica del cine. Pasan cosas. Sí, sí, sí. Y se produce algo. Ahora, esta escena siempre es lo que queda de la película y toda la gente la recuerda, digamos. Pero, ¿hace olvidar que allí murieron más de 1500 personas? Eh, no. O sea, es que... No sé. Claro. Y esa fue la primera impresión de estos jóvenes frente a mi pregunta desconcertante. Imagínate que hubiese llegado justo en ese momento un escultor en cera. Y dice, ajá, los haré figuras de cera. ¡Pum! ¿Quién te dice que el escultor, en el caso del Museo de Cera de las Condes, no se haya encontrado con Kramer justo en un momento, en siete segundos, en los que justo ahí e irrepetiblemente su cráneo se expandió, generando una frente enorme que le hacía parecer extraterrestre? Está un poco frentón. Los cráneos son demasiado grandes. El Kramer parece un extraterrestre. Puede haber sido. Al final el arte es tan subjetivo. Aunque quizás no tanto en el caso de un museo de cera. Si escuchamos al escultor Rómulo Aramburú ese 2019 cuando le preguntaron si era justa o injusta la severa crítica que habían recibido alguna de sus obras. No, no, no. Puede ser justa. Pero prefiero que las vean primero. Y es verdad. Siempre hay que ver estas cosas para formarse uno su propia primera impresión. No te toma nada. Son siete segundos. Ahora bien, si tú nunca habías escuchado sobre este Museo de Cera, podría ser que tu primera impresión quede algo inducida por este podcast. Así que no me escuches a mí. Porque en realidad, a muchos de los personajes que fueron recreados en Cera yo no los conozco directamente. Prefiero que escuches la opinión de alguien que efectivamente tampoco los conoce. Pero que no soy yo. Y que entrevisté ese mismo 2019. ¿A alguna de las personas que está acá usted lo conoció directamente? No, no. ¿A nadie? No. Pero para usted están iguales. Muy similares. Sí. Muy similares. Dice el señor que nunca conoció antes a los originales. Y con eso nos vamos a quedar. Con esa magia linda que produce el Museo de Cera. Para invitarte al próximo Seré Franco con usted. Posiblemente el podcast de una hora más corto del mundo. ¡Nos vemos! Y de verdad, muchas gracias por escuchar.